Es difícil ignorar lo que sucede aquí en Barcelona y en el resto de Cataluña. La gran cantidad de banderas catalanas no es una novedad en esta región del noreste de España. Pero su presencia ha tomado un nuevo cariz en vísperas del referéndum de independencia suspendido por el Tribunal Constitucional. Hace tiempo que la sociedad catalana está dividida sobre el futuro de esta región de 7 millones y medio de habitantes. Entonces, recientes encuestas han demostrado que más del 40% de la población está a favor de la independencia. ¿Pero crece la división en Cataluña? Para entender qué está pasando nos encontramos con Noemí y Ariana Sirvent, dos hermanas de Barcelona que regentan un pequeño bar en el centro de la ciudad. Ariana está a favor de la independencia de Cataluña. Noemí quiere que la región continúe siendo parte del resto de España. Yo me siento catalana y española. Yo no me avergüenzo de ninguna cultura porque tengo, lo que te decía, dos culturas diferentes. Me enriquezo de las dos, tengo dos lenguas y maravilla tener esta opción. Me siento solamente catalana yo. No comulgo con ninguna de las ideas, ni ninguna de las tradiciones, ni culturas que actualmente se están llevando a cabo en todo el territorio. El referéndum programado para el domingo es una constante en las conversaciones entre familiares y amigos en Cataluña que pueden terminar en discusiones. No, no, o sea, podemos hablar, podemos dialogar. Es lo que te decía, puedo estar un día sin hablarle y decir, oh, sabes, pero no. O sea, es muy importante que la gente sepa que las familias no están rotas, ni los grupos de amigos. Ni nos vamos pegando por la calle, ni tirando... Que la gente, el pueblo catalán siempre ha sido muy de hablar y muy pacífico. Pero el futuro de Cataluña y el voto de independencia es un asunto complejo. Según una reciente encuesta, cuatro de cada cinco catalanes dicen ser partidarios de solucionar la actual crisis política no con este referéndum, sino con uno que tenga todas las garantías legales. Con tantas emociones involucradas no será fácil llegar a un acuerdo que satisfaga a Noemí y a Ariana. Sí, hay un término medio, que era el que exponía, déjanos votar. Quiero votar, pero votaré que no. Hoy, mañana, ilegal, legal, no. No me lo creo esto de la independencia. A pesar de que el Tribunal Constitucional ha suspendido el referéndum, el gobierno catalán insiste en que no detendrá la votación.